Ronald Andrés Pérez y Blanca Susana Este es mi cariño Como decir que te amo Como decir te quiero Como extrañar tus besos Si nunca te he besado El mundo tiene un dueño Y tú no lo has notado Es el amor de aquellos Que viven enamorados Quiero saber si eres bonita Por dentro y por fuera con tu alma Quiero ser el manantial de tu agua Para beber de tu boquita Porque esta sed no se me quita Hasta no besar tus labios Una rosa que tenga espina Nunca te la daría mi vida Porque te harían heridas a tu alma Te veo como una golondrina Volando muy alto en mi vida Sin mis manos poder alcanzarla Y yo no puedo negar Que me quedo sin ti Que en esta soledad Todo esto ha sido un sueño Que derrota el sentimiento Todo se lo lleva el viento Yo no puedo negar Que me quedo sin ti Que en esta soledad Todo esto ha sido un sueño Que derrota el sentimiento Todo se lo lleva el viento Manolo y Cristi Fernández Aquí está mi corazón Lucas Hombrero y Giselle Bolívar Los amores del Z Quiero seguir durmiendo Y despertar contigo Quiero tus sentimientos Envuelto en el cariño Tu eres la luz del cielo Tu eres mi fiel mañana Vivo con la esperanza De escucharte te quiero Yo sé muy bien que tú eres linda Yo sé muy bien que tú eres bella Quiero que seas de mi cielo La estrella Pasaré en brazas encendidas Si no encuentro nada en tu vida Aquí está mi despedida Qué pena Sueño de amores pasajeros Mientras tú duermes el momento Solo quedan en ti Te recuerdo Vuela muy alto golondrina Y llévate esta pesadilla Porque tener tu amor Y ya no puedo Y ya no puedo Yo no puedo negar Que me quedo sin ti Que en esta soledad Todo esto ha sido un sueño Que derrota el sentimiento Y todo se lo lleva el viento Y no puedo negar Y ya no puedo negar Que me quedo sin ti Que en esta soledad Todo esto ha sido un sueño Que derrota el sentimiento Todo se lo lleva el viento Y yo no puedo negar que me quedo sin ti, que en esta soledad todo esto ha sido un sueño que derrota el sentimiento, todo se lo lleva el viento. Y yo no puedo negar que me quedo sin ti, que en esta soledad todo esto ha sido un sueño que derrota el sentimiento, todo se lo lleva el viento. Y yo no puedo negar que me quedo sin ti, que en esta soledad todo está sin un sueño Que derrota el sentimiento y todo se lo lleva el viento Y yo no puedo negar que me quedo sin ti, que en esta soledad todo está sin un sueño Que derrota el sentimiento y todo se lo lleva el viento Y un saludo celestial para Pedro Arrieta Ríe, que yo río, si aparentemente estoy bien por tu abandono Si aparentemente yo salgo a la calle y digo que estoy bien Pero si esta casa hablará, oyeras que todo tiene recuerdos Que mi vida sigue sola, oyeras todo lo que yo he sufrido Oyeras todo lo que yo he llorado, porque tú no estás en casa Cuando te vayas, observa bien estas ventanas Y porque hay que estar esperándome Y si aparentemente estoy bien por tu abandono Pero me hace falta cada vez que como, cada vez que busque mi mañana y no te veo Y es que esta soledad ya no la quiero a ti Porque quien me ha visto que no se vive sin ti Y como contarte que esta casa está muy sola Y como decirte que yo quiero estar contigo Como pedirte que me perdone Como ignorarte si yo quiero estar contigo Como decir que te olvide si no te olvido Y como contarte que esta casa está muy sola Y como decirte que yo quiero estar contigo Como pedirte que me perdone Como ignorarte si yo quiero estar contigo Como decir que te olvide si no te olvido Y le mandamos a Reynel Mendoza Selene Batista Y Juan David Berrino Y Juan David Berrino Y Juan David Berrino Toma, lleva todo Porque no es normal que aquí se queden tantas cosas Y hazte esa sonrisa que pintaste en mi memoria Y que habla de tu amor Y porque no quede nada Porque la vida no tiene sentido Si no estas aquí conmigo No se como decirte que te amo No se como decirte que te extraño Y ya no estás en casa Cuando te vayas Espero que también te lleves Tus recuerdos que me mueven Y es que al recordarte se hace un duro en la garganta Se ahogan mis ojos pero nunca lloro Por ser orgulloso y ocultar cuando te adoro Y es que esta soledad ya no la quiero aquí Porque está visto que no sé vivir sin ti Y como contarte que esta casa está muy sola Y como decirte que yo quiero estar contigo Como pedirte que me perdones Como ignorarte si yo quiero estar contigo Como decir que te olvides si no te olvido Y como contarte que esta casa está muy sola Y como decirte que yo quiero estar contigo Como pedirte que me perdones Como ignorarte si yo quiero estar contigo Como decir que te olvides si no te olvido Y en la ciudad bonita Javier Ávila Mi Maguau Silvana Merez Y Patti Romero Como las quiero Yo no pretendía enamorarte El día que nos presentó tu novio Con respeto tocaba callarme Pues tampoco me encontraba solo Y después no supe de tu vida Esa noche se volvió un recuerdo Regresaste triste y confundida El destino había cambiado todo Fue el momento más hermoso de mi vida Desde niño era la chica que soñaba Y hoy se cumplió Ahora gritaré en mi consentida Que no me importa más nada en este mundo Solo tu amor Sé que muchos buscan un culpable Pero en esto manda el corazón Al ser el novio tuyo Yo vengo Al ser el daño tuyo Mi cielo Porque te juro que en ti me he encontrado Lo que había buscado Al ser el novio tuyo Mi cielo Al ser el novio tuyo Yo vengo Porque te juro que en ti me he encontrado Lo que había buscado Oh, 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 oh Quique Gallego Sentimiento Vallenato Yo sé bien que tengo mis errores Y de pronto amarte sea uno Pero donde mandan corazones Sé muy bien que no manda ninguno Trataré de no pensarte Trataré de no pensarte tanto Ningún beso tuyo Y de pronto amarte sea uno Para darle fuerza a este amor Al ser el novio tuyo yo vengo, al ser el novio tuyo mi cielo Porque te juro que en ti me he encontrado lo que había buscado Al ser el novio tuyo yo vengo, al ser el novio tuyo mi cielo Porque te juro que en ti me he encontrado lo que había buscado A ser el novio tuyo yo vengo A ser el dueño tuyo, mi cielo Porque te juro y me he encontrado lo que había buscado A ser el novio tuyo yo vengo A ser el novio tuyo yo vengo A ser el novio tuyo, mi cielo Porque te juro que en ti me he encontrado lo que había buscado Lo va a terminar un instante, sabe todo de mi vida Ay, sabe que le estoy queriendo, que le extraño Que tu amor es tan extraño, todo el tiempo Y que me tiene enamorado, es un beso Y que si trato de ocultarlo, nunca puedo Le he buscado y por más que lo intento Yo encuentro el significado En lo que siento es sumado En mi sueño cuando la tengo en mi brazo Y me despierto, su amor es tan necesario Y al perderlo no podría soportarlo Porque muero y es que ella es mi todo Mi comienzo, desenlace, mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Pa' que llegara a cambiarme la vida Y ella es mi todo Mi comienzo, desenlace, mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Pa' que llegara a cambiarme la vida Si la veo lo malo se vuelve bueno Y lo amable es dulce Ay, mi Dios del cielo No dejes que rude el sentimiento que yo llevo dentro Ella es mi amor Ella es la novia que todos quisieran Tan solo un momento La que todos sueñan Pero yo lo siento Porque ahora mismo soy el novio de ella Ella es mi todo Mi comienzo, desenlace, mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Pa' que llegara a cambiarme la vida Hey, mi carina monte Tú eres todo pa' mi compadre Sé que a veces es difícil creerme Porque tengo mi pasado Y si Dios me permitiera Yo lo cambio Pero sé que no hay manera De lograrlo Yo no tengo que entienda Que en su brazo Yo solo pienso en quererla Por mil años Simplemente la amo y la amo Y lo haré con todas mis fuerzas Y si algún día se me acaban Voy buscando en la reserva de mi alma Y me la trato Porque tiene una mirada Y un encanto Que me dejan sin palabras Pa' explicarlo Porque ella es mi todo Mi comienzo, desenlace, mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Pa' que llegara a cambiarme la vida Yo sin ella siento que no tengo gracia Todo está vacío No sé qué me pasa Pero me lo mismo Peor aun si acaso no me llama Pero en cambio cuando la tengo cerquita Ya nada me importa Solo esa sonrisa Que la vuelve hermosa Aunque ella como se hace de bonita Ella es mi todo Mi comienzo, desenlace, mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Pa' que llegara a cambiarme la vida Ella es mi todo Mi comienzo, desenlace, mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Pa' que llegara a cambiarme la vida Ella es mi todo Amanece de nuevo Y tú no estás aquí Solo tengo mi cuerpo Mi alma va atrás de ti Solo tengo mi cuerpo Mi alma va atrás de ti Solo he quedado con una carta que me escribiste Y aquella rosa que marchita no me recibiste Cuando quisiera volver a escuchar cuando dijiste De que me amabas y que nunca olvidarías a este hombre que quisiste Desde aquel día solo espero tenerte en mis brazos Para no dejar de escapar más nunca de mi lado Y aunque vengan tormentas sé que voy a superarlo Porque te juro que mi sueño es regalarte este cariño acumulado Ay, porque sin tus besos yo no tengo nada Y porque sin ti no hay sentido en mis palabras Ven regresa que soy tuyo y tú también serás mi vida Enamorado me tienes Mi reina consentida Prometo quererte mucho y curarte las heridas No sé por qué prefieres alejarte de mi vida Sabes que eres mi mundo Mi razón de vivir Ni en señales de humo Te logro hacer venir Ni en señales de humo Te logro hacer venir No sabes cuánto desearía ser el dios del tiempo Para volver a repetir esos bellos momentos Cuando muy suave me abrazaba y me decías te quiero Sin importarte los tropiezos de mi vida Ni siquiera mis defectos Solo te pido por lo que más quieras mi recuerdo Nunca lo saques de tu mente y escucha mi ruego Que te prometo que más nunca seré tu tormento Si no te cumplo hasta los ángeles del cielo Me castigarían por eso Ay, porque sin tus besos yo no tengo nada Porque sin ti no hay sentido en mis palabras Me endereza que soy tuyo y tú también serás mi vida Enamorado me tienes Mi reina consentida Prometo quererte mucho y curarte las heridas Ay, no sé por qué prefieres No sé por qué prefieres alejarte de mi vida Ven, regresa que soy tuyo y tú también serás mi vida Enamorado me tienes Mi reina consentida Ay, prometo quererte mucho y curarte las heridas Ay, no sé por qué prefieres alejarte de mi vida Ay, no sé por qué prefieres alejarte de mi vida Ven, regresa que soy tuyo y tú también serás mi vida Enamorado me tienes Mi reina consentida Prometo quererte mucho y curarte las heridas Ay, no sé por qué prefieres alejarte de mi vida Ven, regresa que soy tuyo y tú también serás mi vida Enamorado me tienes Mi reina consentida Ay, prometo quererte mucho y curarte las heridas No preguntes cómo pasó, tan solo sé que de ti estoy muy enamorado Que con solo oír tu linda voz quedó encantado Me siento en un sueño y no quisiera despertar Así son las cosas de amor, aparecen cuando uno menos se lo esperaba Sin saber si te vayan a destrozar el alma o de tanto amarte te harán perder la razón Ay por eso voy a darte mi alma reina, voy a decirte cuánto te quiero Para mí eres la mujer más tierna que se ha robado mis sentimientos No sabes cuánto te amo, que hasta daría mi vida por besarte y acariciarte y estar a tu lado Y si me das tu mano, siento que me quedo paralizado Y es emocionante cuando yo te abrazo Por eso voy a darte mi alma reina, voy a decirte cuánto te quiero Para mí eres la mujer más tierna que se ha robado mis sentimientos Escuché pedir mi canción, un día que llamaste muy alegre a una emisora Dijiste esa es del hombre que a mí más me adora Y que en poco tiempo también le daré mi amor Es bonito amar con pasión, porque uno se entrega por completo a una persona No importa lo malo del pasado que le agobia, tan solo lo lindo de la nueva relación Por eso voy a darte mi alma reina, voy a decirte cuánto te quiero Para mí tú eres la mujer más tierna que se ha robado mis sentimientos No soy el rey de España, pero ese es algo que me da lo mismo Porque en poco tiempo tendré tu cariño Ojalá y sea mañana que tires tus temores al olvido Y pienses que es bueno comenzar conmigo Por eso voy a darte mi alma reina, voy a decirte cuánto te quiero Para mí tú eres la mujer más tierna que se ha robado mis sentimientos Por eso voy a darte mi alma, voy a decirte cuánto te quiero Para mí tú eres la mujer más tierna que se ha robado mis sentimientos Por eso voy a darte mi alma, voy a decirte cuánto te quiero Para mí tú eres la mujer más tierna que se ha robado mis sentimientos Por eso voy a darte mi alma, voy a decirte cuánto te quiero Oye lo numerí Roma la rima y el goce afuera ante todo el sabor La veo y me da un no sé qué Es como un coquilleo que me hace perder El control de mis sentidos Y se aumentan mis latidos No puedo evitar enloquecer Sabiendo que deseo que seas mi mujer La que calme mis delirios Y me aparte de la vida Y sin tanta parla y tanto cuento Te diré mi reina Que mis sentimientos Son la purita verdad Y te pienso más de lo que pienso Porque eres mi estrella A la que yo más quiero Y es la purita verdad Por eso hoy te digo Que el tiempo que se está pasando No regresa más No importa un comino Lo que de mí pasan hablando Porque no es verdad Date cuenta que yo quiero Es estar contigo a cada momento Y sin tanta parla y tanto cuento Te diré mi reina Que mis sentimientos Son la purita verdad Por Lady Polo Salúdame a la tía Universal Si un día junto a ti No puede estar Un carnaval de abrazos Te voy a enviar Para que de mí te acuerdes Y permanece en tu mente Sonriéndole al fin Le ruego que ya Tu orgullo haga pedazos Pa' poderte amar Y saber si es que me quieres O tal vez no me prefieres Y sin tanta parla y tanto cuento Te diré mi reina Que mis sentimientos Son la purita verdad Y te pienso más Y te pienso más de lo que pienso Porque eres mi estrella A la que yo más quiero Y es la purita verdad Y como te explico Que lo que por ti estoy sintiendo Es un sincero amor No soy de esos tipos No soy de esos tipos Que no saben de sentimientos Y causan dolor Me pediste que cambiara Juro que mi nombre es lo único que falta Y sin tanta parla y tanto cuento Y sin tanta parla y tanto cuento Te diré mi reina Que mis sentimientos Son la purita verdad Y te pienso más de lo que pienso Porque eres mi estrella A la que yo más quiero Esta es mi canción De despedida Será lo mejor para los dos Pues no soy el dueño de tu vida Y lo más grave No sé por qué no lo entiende el corazón Dime cómo hago para explicarle A mi alma envuelta entre la fe Que aunque sea difícil olvidarte Debo intentarlo Porque creo que nunca te podré tener Si no deseas que me marche Demuestra que al igual que yo Quieres amarme Y que también te estás muriendo Por besarme Y así yo intentaré esperarte Hasta cuando decidas entregarte A este hombre que he hecho todo Para enamorarte Ay por ti estoy enloqueciendo Y tengo todo de cabeza Te voy a seguir queriendo Aunque tú no te des cuenta Que el maldito sufrimiento Es quien causa mis tristezas Y de paso a mi conquista Le va quitando la fuerza Que no puedo darte el mundo Para nadie es un secreto Yo tan solo te aseguro Que serás mi amor eterno Quien controle mi futuro Y me saque de este infierno Donde lo bello y lo puro Se destruye con el tiempo Ay esta es mi canción de despedida Será lo mejor para los dos Bueno soy el dueño de tu vida Y lo más grave No sé por qué no le entiende el corazón Dime cómo hago para explicarle A mi alma envuelta entre la fe Que aunque sea difícil olvidarte Debo intentarlo Porque creo que nunca te podré tener Ay si no deseas que me marche Demuestra que al igual que yo Quieres amarme Y que también te estás muriendo Por besarme Y así yo intentaré esperarte Hasta cuando decidas entregarte A este hombre que he hecho todo Para enamorarte Ay porque estoy enloqueciendo Y tengo todo de cabeza Te voy a seguir queriendo Aunque tú no te des cuenta Que el maldito sufrimiento Es quien causa mis tristezas Y de paso a mi conquista Le va quitando las fuerzas Que no puedo darte el mundo Para nadie es un secreto Yo tan solo te aseguro Que serás mi amor eterno Quien controle mi futuro Y me saque de este infierno Donde lo bello y lo puro Se destruye con el tiempo Porque estoy enloqueciendo Tengo todo de cabeza Te voy a seguir queriendo Aunque tú no te des cuenta Te voy a seguir queriendo perdón Como si a mi no me hiciera el dolor Acuérdate Que te grité no me dejes por Dios Y te propuse negar nuestro amor Por si algún día eso pena te dio También recuerda cuantas veces Me olvidé de mis principios Y quise ser tu novio Aunque tenías otro cariño Perdona si te saco en cara Tu fuerte castigo Sé que estarás pensando Que yo estuvo como un niño No podría olvidarte Ni en un siglo Aunque recordarte Traiga maratirio Sin pensar Sin pensar Sin pensar Destrozaste mi alma Y te llevaste mis esperanzas Me pediste que te olvidaras No me diste gran importancia A que vienes no entiendo nada Si ya tengo alguien que me ama Me confundes con tus palabras Date cuenta el daño que causas A mi corazón Ya sé Que me cambiaste por alguien mayor Profesional en las cosas de amor Porque una amiga te lo aconsejó Nunca esperé Que amarte tanto sería mi error Pero que tarde mi alma descubrió Que no se puede querer y querer No sabes que tuve que hacer Pa' no pensarte todo el día Y poder entender Que tú a mi ya no me querías Mi corazón al sufrimiento No lo conocía Hasta que tú llegaste Y acabaste con mi vida No podría olvidarte Ni en un siglo Aunque recordarte Traiga maratirio Y sin pensar Destrozaste mi alma Y te llevaste mis esperanzas Me pediste que te olvidaras No me olvidaras No me diste gran importancia A que vienes No entiendo nada Si ya tengo alguien que me ama Me confundes con tus palabras Date cuenta el daño que causas Sin pensar Sin pensar Destrozaste mi alma Y te llevaste Y te llevaste mis esperanzas Y me pediste que te olvidaras No me diste gran importancia 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 Pero no a vivir sin ti Pero no a vivir sin ti Porque a mi no me hace falta nada Tengo todo solo con tener tu amor Si tú estás contigo, ¿qué voy a inventar? Tú eres la mujer que a mí me hace soñar Todos los caminos me llevan a ti Está bastante complicado Que yo haga lo que tu mamá me pide Que me aleje de ti, que yo te olvide Está bastante complicado Yo no puedo renunciar a tanto amor Está bastante complicado Que renuncie a tu boquita Y a ese pelo que me envuelve Está bastante complicado Que yo haga lo que tu mamá me pide Bueno, espérate ahí José Azahel Hernández en la sabana Claudio Quintero y Silvana Fernández Salúdenme Salúdenme Adalí, Manayú ¿A quién más va a ser? Oye, Popo Bajo Federico Sá Y Martín Gómez Que tío tan bárbaro Ay, yo me acostumbré a dar clases Con el profesor Con el profesor lotada El que siempre me la montaba Pero no a vivir sin ti Y yo aprendí a vivir la vida Sin carro y sin bicicleta Andando a pie por donde fuera Pero no a vivir sin ti Porque a mí no me hace falta nada Tengo todo solo con tener tu amor Si tú estás conmigo, ¿qué voy a inventar? Tú eres la mujer que a mí me hace soñar Todos los caminos me llevan a ti Está bastante complicado Que yo haga lo que tu mamá me pide Que me alegre de ti, que yo te olvide Está bastante complicado Yo no puedo renunciar a tanto amor Ay, jajaja Está bastante complicado Que yo pueda resistir Dos días sin verte en vida mía Y fue por culpa de Omar Gélez Que no me fui pa' Barranquilla Pero tú sabes que después de esta gira Yo llego por allá ¡Jajaja! ¡Digo en sintonía! Estaba bastante complicado Que renuncie a tu boquita Y a ese pelo que me envuelve Oye, por fin se me dio Otro de mis sueños Grabar contigo, Omar Mi hermano ¡Uy! ¡Me recupete! Y en el canal les dije ¿Cómo dice, Iván Villesón? La que tolera todos mis arranques La que siempre se encuentra a mi lado En los días que soy arrogante La que en silencio me dice cantante ¿Por qué te encuentras tan preocupado? Ven y olvida lo triste de antes Y mis alegrías yo las vivo con ella En la oscuridad ella siempre ha sido mi estrella Aunque muchos no la consideran tan bella En mi corazón siempre será una donce en ella Hoy van a saber cuánto la quiero yo Hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió Cuando apareció en mi mundo Hoy van a saber cuánto la quiero yo Hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió Cuando apareció en mi mundo Sé que han pasado los años Y todavía se encuentra conmigo Más largo que un mes de mayo Son las horas en que no está conmigo Hoy van a saber cuánto la quiero yo Hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió Cuando apareció en mi mundo En mi mundo Y a saber cuánto la quiero yo Hoy van a saber cuánto la quiero yo La que para no ver triste a la gente Siempre oculta todas sus tristezas Es mi amiga y también confidente La que soporta que a veces la deje Por no querer llevarla a una fiesta Con tan solo tocarla estremece Y aunque no comprenda todo lo que le digo Siempre ocupará un lugar muy dentro de mi alma Y aunque yo tampoco no le entiendo un poquito Sé que cuando no esté a su lado me extraña Hoy van a saber cuánto la quiero yo Hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió Cuando apareció en mi mundo Hoy van a saber cuánto la quiero yo Hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió Cuando apareció en mi mundo Yo sé que algunos no entienden No siempre se les canta lo mismo Pero hay cosas que uno quiere Que se logran robar el cariño Hoy van a saber cuánto la quiero yo Hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió Cuando apareció en mi mundo Hoy van a saber cuánto la quiero yo Hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió Cuando apareció en mi mundo Y es que hay cosas a las que uno le encanta Que no siempre es la madre La hija O una amiga Hay situaciones que se les canta algo distinto Y en esta ocasión yo le canto Es una cosa Pero la quiero mucho Ay mi guitarra Hoy van a saber cuánto la quiero yo Hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió Cuando aparecí en mi mundo Si por ella fue que todo cambió Cuando aparecí en mi mundo Prometí que era la última vez Que te he dedicado a una canción Ay me equivoqué Pensé que todo lo sabía Y que me habías jurado ya A no decir la verdad Porque en el fondo moría ¿Será que en mi ausencia te enamoró Alguien o al que no estuviera No te acostumbraste Pues no te preocupes Recores no quedan Aunque yo por ti Y hasta la vida entera Hagamos el cargo que nada ha pasado Que nunca me amaste Y yo nunca te he amado Si a Roma y Julieta Siempre le prohibieron Amarse es entonces No soy el primero Que malísimo Para que toda persona Este amor yo pusiera Si mi cariño Era más grande que el sol La luna y las estrellas Grandes los niños Pero muy corto el amor Se acabó en el camino Si es un castigo Por tanto mal que yo he hecho Fue bien merecido Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y dirán que yo hablo por hablar Pero ahora no es invento Que voy a olvidarte Es porque en la universidad Donde me toca estudiar Se encuentra lejos del valle Ay, dile a tus amigas Que me terminaste De pronto ya quieran De pronto ya quieran Hacerte una fiesta Buscan patrocinio En tus familiares Y sé que yo al par Comprara mil botellas Espero que no dejes De ser mi amiga Porque yo quiero que no dejes Porque yo quisiera Porque yo quiero ser mi amor Para saludarte Y en tu cumpleaños Mandarte una carta Pa' felicitarte Que malísimo Para que toda persona Este amor yo pusiera Si mi cariño era más grande que el sol, la luna y las estrellas Grande lo digo, pero mi corto el amor se acabó en el camino Si es un castigo por tanto mal que yo he hecho fue bien merecido Y que mal hicimos para que toda persona este amor yo pusiera Si mi cariño era más grande que el sol, la luna y las estrellas Encontré lo más bonito, lo que se tanto anhelaba Es porque mi corazoncito hace tiempo se merece a esto Te busqué porque vi una luz al final del sendero Cuando vi tus ojos, cuando vi tu cuerpo, yo nací de nuevo Ahora si es verdad que me acuicié vivo sabroso Ahora si puedo decir que el amor es bacano Si eres bien juicioso, no digan que tonto que me enamoraba Y si miro son tus ojos, y si toco son tus manos Y si percibo tu aroma, y si escucho tu palabra Ay con el gusto de tu boca, ay con el gusto de tu boca Así viven mis cinco sentidos, solamente en contacto contigo Y así es que vivo yo Y si miro son tus ojos, y si toco son tus manos Y si percibo tu aroma, y si escucho tu palabra Ay con el gusto de tu boca María Alejandra, Yacina Tiaga, Yacina Luis Guerrero Ay hombre, mi vida Y a todo el mundo Solo sabe, nos saldito de la mano Ay nos preguntan por la calle Y nosotros no hemos confirmado Y sabe que Que no hay forma de ocultarlo todo el tiempo Y en cualquier momento De ahí estoy dispuesto Que lo publiquemos Ahora solo pienso en ti y en mi como uno solo Básamos de ser dos caminantes a ser uno Entregame todo Te entrego todo, todo Yo te lo aseguro Y si miro son tus ojos, y si toco son tus manos Y si percibo tu aroma, y si escucho tu palabra Ay con el gusto de tu boca Así vive mis cinco sentidos Solamente en contacto contigo Y así es que vivo yo Te veo y me siento Como aquel que está muriendo de la dicha Porque tiene al lado a la mujer que ama Ahora ustedes conmigo Te veo y me siento Como aquel que está muriendo de la dicha Porque tiene al lado a la mujer que ama Además de ser linda Me cambiaste la vida Y la forma de pensar Sentir, decir las cosas Y la mala costumbre que tenía Eso es lo que me tiene contento Que no puedo callar lo que siento Eres la que me inspira La que mi alma indica Y por eso es que te quiero Que te adoro Y cada momento el corazón me grinda Que eres la dueña de mis sentimientos Que dejarte no lo haga de nuevo Desde hoy me siento Como aquel que está muriendo de la dicha Después que tiene al lado a la mujer que ama Y te quiero Y te quiero Más que leo a la dueña de su vida Más que al gusto a la muñeca Porcelana Y sé bien que sin ti no puedo estar Me siento el rey de la soledad Soy el patrón y el dueño de la Es como estar en ningún lugar Y voy en el limbo Te veo y me siento Como aquel que está muriendo de la dicha Es porque tiene al lado a la mujer que ama Este es el que me gusta El pase de Saura Para Yaira y Gabrielita Pichón Andrés, repítame el que pasa Para el sol, sol, sal, fuera de la vida Y Andrés, repítame el que pasa Y aro, mano Kenny Fulín y Dani Alejandro Sayar Mis amigos, mis amigos ¡Oye, Emilio, muy bien! ¡Llévatelo pa' la sabana! ¡Llévatelo pa' la sabana! ¡Llévatelo pa' la sabía que ya me salgas! ¡Que digan que no estoy que ya salí porque me fui a beber con algunos amigos! ¡Pero, parranda yo te pienso porque tú eres lo mejor que tengo! ¡Yo no sé qué me pasa! ¡Yo no sé qué me pasa! ¡Yo no sé qué me pasa! ¡Cansado! ¡No piensen que este disco está rayado! ¡Y que sinceramente no sé qué me pasa! ¡Porque, que mi agua en el desierto, donde estaba, ya casi muriendo! ¡No piensen que este disco está rayado! ¡Y que sinceramente no sé qué me pasa! ¡Porque, que mi agua en el desierto, donde estaba, ya casi muriendo! ¡Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha ¡Y que tiene al lado a la mujer que ama y te quiero! ¡Y que leo a la dueña de tu vida! ¡Y que anuncio a la muñeca por ser la mar! ¡Y que al hablar de ti me da una emoción! ¡Se me acelera hasta el corazón! ¡Es tan extraña la situación! ¡Porque después no sé ni quién soy! ¡Vivo en el limbo! ¡Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha! ¡Y que tiene al lado a la mujer que ama y te quiero! ¡Y que leo a la dueña de tu vida! ¡Y que anuncio a la muñeca por ser la mar! ¡Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha! ¡Y que tiene al lado a la mujer que ama y te quiero! ¡Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha! ¡Y que tiene al lado a la mujer que ama y te quiero! ¡Vos a la vez! ¡Vos a la vez! ¡Vos a la vez! ¡Vos a la vez!